El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia, Matthew White. Aviso importante a los audiolectores, la crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerra de sucesión española. Número de muertos 1.250.000. Clasificación 45. Tipo, disputa dinástica. Grupos enfrentados, todos contra Francia. Período 1701 a 1713. Escenario, Europa Occidental. Principales estados participantes. Francia, España contra Austria, Gran Bretaña y Holanda. Estados secundarios participantes. Piamonte, Baviera, aliados de los franceses contra Dinamarca y Portugal, aliada de los austríacos. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Luis XIV. Otro aspecto negativo. Guerra europea de equilibrio de poderes librada con mosquetes. A veces, la fortuna de una nación se acaba. España había tenido suerte, pero siglos de endogamia de los Habsburgo acabaron produciendo un rey incapaz de funcionar como un adulto. El rey Carlos II de España. Único hijo superviviente de un matrimonio entre un tío y su sobrina, Carlos sufría disfunciones en muchos niveles. No supo hablar hasta que tuvo cinco años, ni caminar hasta que tuvo ocho. La única actividad adulta que llevaba a cabo con entusiasmo era la caza. Debido a la deformidad de su mandíbula, apenas podía hablar de manera coherente ni masticar. Y tampoco podía tener descendencia a causa de su eyaculación precoz. Se le apodaba Carlos el hechizado, porque era evidente que algo horrible le había sucedido. El archienemigo de Carlos era también su cuñado. El rey Luis XIV de Francia se había casado con su hermanastra, la hija mayor del anterior rey de España. Como rey sol, Luis estableció los parámetros de magnificencia en Europa con su nuevo palacio de Versalles. En 1700 ya había combatido cuatro guerras contra el resto de Europa, intentando adueñarse de los territorios españoles en Flandes y Borgoña, junto con la frontera oriental de Francia. Para evitar que Francia se hiciese demasiado poderosa, Austria, Gran Bretaña y Holanda habían formado contra ella la entonces vigente Gran Alianza. Carlos el hechizado parecía estar condenado a una vida breve. Muchos creían que no superaría la infancia, pero duró mucho más de lo que era de esperar. Aún así, con la inminente extinción de la dinastía española de los Habsburgo, el resto de Europa debatió en varios encuentros sobre en quién debería recaer la herencia. Surgieron varios pretendientes y propuestas de reparto, pero finalmente se decidió reiniciar a los Habsburgo en España utilizando a otro Carlos, el hermano del emperador José de Austria, mientras que Francia sería apaciguada con territorios de los Habsburgo dispersos por todo el continente. Carlos el hechizado se enfadó por el modo en que las otras grandes potencias hablaban de él como si ya estuviera muerto, dividiendo el imperio español sin ni siquiera consultarle. Por despecho, en 1700, en su lecho de muerte, Carlos modificó su testamento para evitar la partición de su vasto y espléndido imperio. Se lo entregaba todo al pretendiente francés, nieto de su hermanastra, que también era nieto del rey Luis XIV de Francia. Esta decisión vincularía a las dos principales potencias de Europa, dejando a todos los demás en un distante segundo puesto. Por consiguiente, el resto del mundo decidió que tenía que impedir esta unión. Estilo de guerra. En aquella época, la guerra había alcanzado el límite de su desarrollo, estabilizando las tácticas y el equipamiento durante el siglo siguiente. Los mosquetes de llave de sílex, que utilizaban la chispa de pedernal para prender la pólvora, habían sustituido a los de mecha, que eran menos fiables, en los que una mecha encendida entraba en contacto con el fogón. Con las bayonetas se pudo prescindir del apoyo de los piqueros en la línea de fuego. Los uniformes se normalizaron para reflejar la nacionalidad, aunque los soldados seguían reclutándose a lo largo y ancho del continente. Menos de la mitad del ejército de Luis XIV eran franceses. Los ejércitos europeos en este periodo también habían aumentado su tamaño, demasiado numerosos para que la principal fuerza de batalla pudiese proveerse de alimentos. Luis empezó esta guerra con 375 mil soldados y 60 mil marineros a su disposición, aunque los ejércitos individuales de campo solían tener unos 60 mil hombres. Estos grandes ejércitos servían para suministrar efectivos a las filas estacionadas en baluartes fortificados. Todo esto ralentizaba el ritmo general de la guerra, puesto que los ejércitos se centraban en la defensa o captura de estos fuertes asediándolos uno a uno. Los seguidores civiles de los ejércitos seguían realizando funciones de apoyo. Por ejemplo, el ejército de 26 mil 500 suecos que estaba en campaña en Rusia en aquella época iba seguido de 4 mil sirvientes, 1.100 administradores no militares y 1.700 mujeres y niños. Estos cocinaban, hacían la colada, llevaban los archivos, remendaban las ropas, recogían leña, acarreaban agua, atendían y mataban al ganado, conducían los carros, vigilaban el equipaje mientras el ejército estaba luchando y se hacían cargo de los heridos, además de que enterraban a los muertos. La sucesión española. Luis XIV se dirigió al territorio español para reivindicar sus derechos y la Gran Alianza se movilizó para detenerlo. Las fuerzas austriacas bajo el príncipe Eugenio de Savoia, un veterano general de la Gran Guerra Turca, invadieron Italia para apoderarse de los territorios españoles de Milán y Nápoles. El general inglés John Churchill, duque de Marlborough, combatió contra los franceses hasta alcanzar un punto muerto en los Países Bajos. El duque acababa de ser rehabilitado en el favor del rey tras haber pasado unas cuantas semanas en la Torre de Londres, acusado probablemente en falso, de conspirar para derrocar al rey. La guerra alcanzó su punto álgido en 1704. Cuando Marlborough marchó hacia el Danubio y se unió a Eugenio para hacer frente al ejército francés que estaba arrasando a Alemania. A pesar de que ambos ejércitos tenían prácticamente el mismo tamaño, unos cincuenta y tantos mil, el ejército franco bávaro ocupaba una posición fuerte con su ala derecha protegida por el Danubio. Su infantería estaba sólidamente implantada en tres pueblos situados a un kilómetro y medio de distancia entre sí, sobre todo Blenheim junto al río, con líneas de caballería estacionadas entre estos tres puntos fuertes. Marchando de noche sigilosamente los anglo-austriacos llegaron sin ser detectados a muy corta distancia, de manera que cuando se hizo de día, los franceses tuvieron que correr en confusión hacia sus líneas. Los tiradores ocultos de los aliados y los bombarderos de la artillería sobre los pueblos inmovilizaron a la infantería francesa, mientras Málvaro conducía el hueso de su fuerza contra la caballería situada en el centro. Tras ahuyentar a la caballería francesa, la infantería quedó aislada y rodeada. A continuación, la mosquetería y el bombardeo ingleses destruyeron aquellos focos. Cuando todo hubo terminado, los franceses y los bávaros habían perdido el 80% de su ejército entre muertos, heridos o cautivos, mientras que la Gran Alianza tan solo había perdido un 20%. Esta fue la primera derrota importante de los franceses en más de 50 años. La batalla de Blenheim acabó con todos los combates del Danubio y trasladó la amenaza directa a Austria. Sin embargo, las fortunas de la guerra viraron accidentalmente a favor de Francia en 1711, con la muerte del emperador José I de Austria, sin ningún hijo que sobreviviese a la infancia. De repente, su hermano se convirtió en el nuevo emperador Carlos VI de Austria, además de reforzar su anterior posición de pretendiente al trono español. Inglaterra y Holanda quedaron aterradas. Una manifiesta unión entre España y Austria era casi tan mala como una unión entre España y Francia, por lo tanto cerraron un acuerdo con los franceses. El tratado final firmado en Utrecht dividía la herencia. Todos los territorios españoles de Europa, a excepción de la propia España, fueron adjudicados a los Habsburgo austríacos. España y sus colonias de ultramar fueron a parar a una rama lateral de los Borbones franceses, que quedaría separada del trono francés.